buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo bueno nada voy a hacer un otro fabricar aquí vamos a hacer de montura de equipo de montura empezar a 4 ok no hay mucho bueno eso era todo lo que tenía que quiere pero no eso no lo quería mostrar quería mostrar este vamos a quitarlo y vamos a fabricar un equipo de montura nivel 5 y ahora sí vamos a equiparlo y bueno ahí tenemos 12 millones xd y bueno llegamos a 12 millones hace un rato y cree este collar de tres estrellas nivel 9 bueno en el vídeo de ayer este anillo y bueno me queda este anillo de dos estrellas pero después y bueno tengo el equipo mítico que ya lo he mostrado pero bueno vamos a ver y bueno gente eso sería todo no hay mucho más qué decirles y bueno la gente ya saben cualquier duda que tengan me dejan un comentario suscríbanse los que no están suscriptos compartan el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo chau gente